Cambiamos ahora totalmente de asunto para hablarles de la detención este fin de semana de dos personas como presuntos autores de los actos vandálicos en los cementerios de Funes y Murchante. Por estos actos vandálicos se produjeron la rotura de 17 de tumbas en Funes y de 9 en Murchante. Los hechos se conocieron hace un par de semanas, cuando se anunció que dos desconocidos habían entrado a los cementerios de ambas localidades, causando serios daños en lápidas y ornamentación fúnebre. Desde Zona Media Televisión hablamos con Melinda, una vecina de Funes que explicaba el disgusto que había supuesto encontrarse con los destrozos en el cementerio. Nosotros tuvimos el gran disgusto ya el domingo, porque como pasó una noche a la sábado del domingo, hoy estamos mejor y sobre todo mejor porque ya los han cogido. No entendemos, ni que sea por vandalismo, ni que sea por ideología, en el primer momento efectivamente pensamos, y tampoco descartamos, que era por ideología. Porque no entendemos cómo al cabo, desde el año 79, los años que han pasado, alguien puede dedicarse a destrozar, si es por eso. Pero aunque no fuera por eso, es incomprensible. Deja descansar a los muertos en paz. Cabe destacar la alarma social suscitada en ambas localidades, donde se convocaron concentraciones de repulsas a las que participaron cientos de vecinos. Precisamente la fecha festiva del Día de la Madre hizo que muchos lugareños acudieran al cementerio a honrar a sus seres queridos, encontrándose un paisaje desolador. Desde una primera inspección ocular policial, se descartó su relación con la memoria histórica o la guerra civil. Respecto a los gastos de los destrozos, Belinda explicaba que se va a recaudar fondos para ayudar a las familias que han sido víctimas de los destrozos. El ayuntamiento, en principio, creo que lo está considerando, no sé si como patrimonio histórico, como por lo menos patrimonio del pueblo, y al seguro el ayuntamiento cubre enteramente esto. Lo demás nos corresponde a las familias. Sí que ha habido ya una predisposición del pueblo que se está en ese sentido volcando. El día que hubo la misa de acción, o sea, de desagravio, la colecta se ha dedicado para, de alguna manera, colaborar en los gastos, se va a hacer algún otro evento, según nos han dicho, pues algún tipo bingo, rifa o algún otro evento para recaudar fondos que puedan ayudar a las otras 16 familias. Porque, claro, esta es la 17, pero hay otras 16 afectadas. Aunque en un principio se escartó la relación entre ambos actos, dado la distancia kilométrica entre las dos poblaciones, las comisarías de Tudela y Tafalla están llevando a cabo una laboriosa reconstrucción de los hechos. Las detenciones han sido posibles gracias al testimonio anónimo de una persona que llamó a la policía foral y que, a través de terceras personas, supo quiénes podían ser los presuntos autores. Así, el jueves fue detenido en Murchante y un vecino de la localidad de 21 años, mientras que el viernes se procedió a detener en Castejón a un varón de 54 años, vecino también de la población. Aunque todavía no se ha esclarecido el móvil de los actos vandálicos, se baraja la posibilidad de la participación en un juego de rol. En cuanto a los dueños causados, podrían ascender a miles de euros, teniendo en cuenta el material de alabastro, piedra y hierro que fue destrozado y sustraído.